La Biblia dice en el libro de Esdras, capítulo 10, que Secanías le dijo a Esdras, el que liderizaba la obra en aquellos tiempos, le dijo en el verso 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Hay hombres de Dios, hay pastores, evangelistas, ministros de Dios que hoy por hoy están debilitados, se sienten sin fuerza, sin ánimo de continuar, de alguna manera contrariados por la opresión, de pronto sin deseos de seguir. Pero hoy Dios te da una palabra, levántate porque esta es tu obligación.